¿Qué le pasó a la humanidad después de Geilo 3? Es una pregunta que siempre me he hecho, por lo tanto, yo se las diré, así que todos tomen sus rifles de asalto, y acompáñenme en este video. Después de la Guerra Humano Covenant, la humanidad entró en una etapa llamada la reconstrucción de las colonias humanas, que habían sido destruidas durante la guerra, como fue el caso del planeta Reach. Sin embargo, algunas colonias habían rechazado la ayuda por parte de la UNSC, como fue el caso de Venecia, con el pretexto de que había sido abandonada por la Tierra, durante la guerra contra el Covenant, sin darse cuenta de que en el planeta, abundaban los antiguos insurreccionarios. De los cuales buscaban la independencia del planeta. Aunque con la muerte del Profeta de la Verdad a manos del Inquisidor, significó el final de la Guerra Humano Covenant, y una alianza entre la humanidad y los San Geil y en 2553. El UNSC y el Gobierno Unificado de la Tierra, quedaron atrapados en un número de nuevos conflictos contra diferentes facciones del remanente Covenant, de los cuales contaban con grandes cantidades de recursos que el antiguo Covenant a su disposición. Por otro lado, la Oficina de Inteligencia Naval, también conocida como la ONI. Provocaba conflictos entre las especies del Antiguo, así como también del remanente Covenant, con el objetivo de sabotear a sus antiguos enemigos, provocando devastadoras guerras civiles entre las especies, como la Guerra Civil San Geili. Además, la humanidad tuvo un rearme agresivo, ya que ellos contaban con la tecnología del antiguo Covenant, que le sirvieron para construir nuevas naves y armas más poderosas, como la ONSC Infinity. Así como también la creación del programa Spartan IV, integrados por marines y SCDOs, más experimentados de la guerra. A partir de 2553 o 2554, los Anillos Geilo restantes, quedaron muy protegidos por la ONSC, y las espadas de San Geilios, esto con el objetivo de evitar que el remanente Covenant se apropiara de ellos, ya que el remanente Covenant, poseía las creencias del Antiguo Covenant, como el Gran Viaje. Pero aún así, el remanente Covenant, la ONSC, y las espadas de San Geilios, tuvieron conflictos entre sí, con obviamente apropiarse de los Anillos. Y lo peor, con el regreso de los Foreruners, las fuerzas Prometeas al mando del Didacta, significaron otra amenaza para la humanidad. Aún así, la humanidad obtuvo tecnología Foreruner para poder defenderse de ellos, tras esto, también se crearon nuevas armas para la humanidad, con la tecnología Foreruner, siendo más poderosas que antes. Para 2558, debido a que los Giralanae y los Angeilios tenían una guerra entre ellos, y debido a que no habían llegado a un acuerdo de paz. Para marzo de 2558, el cacique Giralanae, Lidus, fue uno de los Giralanae, que entabló las paces entre los Angeili, por parte de ellos se encontraría el Inquisidor, pero también los Giralanae buscaban una alianza con los humanos, por eso, los Giralanae quería que los humanos, fueron los mediadores de los Acuerdos de la Paz, de ellos venían el almirante Hood y el capitán de la Infinity, Tomás Lasky. Pero poco tiempo después, fueron atacados por los remanentes Covenant, y tras ello provocó, que la paz entre las tres especies nunca llegaran a un acuerdo, Lidus acuso al Inquisidor de traición, pero Telbadam respondió diciendo que era más importante la seguridad del cacique, los humanos, los Angeili y los Giralanae lograron refugiarse en una instalación cercana para buscar la forma de escapar, hasta que fueron rescatados. Y bueno amigos que les pareció este video, si les gustó, dejen su like y su suscripción para el canal, así que me despido, adiós. Gracias. 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 Gracias.